Sí, está claro que es un campo difícil, es un campo que parece pequeño, pero bueno, nuestro fútbol y nuestras ganas de ganar yo creo que podrá con todo. Bien, es un rival muy duro en el que ya el cazo nos hizo mucho peligro, nos costó y nos sacaron un empate y es donde tenemos que salir a ganar. ¿Cuáles son los objetivos y muchos retos colectivos e individuales? Pues sí, tenemos yo creo que ahora un mes y quince días muy apasionante, con mucha ilusión, tenemos muchos objetivos, muchos retos colectivos e individuales y esperemos que se cumplan.